Hola invocadores, Jazz aquí el MSI y con el Trial 2019. Para que puedan sacarle el mayor provecho posible al evento, decidimos invitar a Radio Tormenta al estudio de Actualizando. Gracias, Epsi. Yo encantada de estar aquí. Entre las dos queremos contarles lo increíble que está el evento y las recompensas que podemos ganar por participar. ¿Estás emocionada, Tormenta? Estoy muy emocionada. ¡Yes, girl! Y te cuento que lo que me encanta de este evento es que vamos a poder vivir la emoción de competir como los profesionales. Y no importa si acabas de empezar a jugar League of Legends o si eres un veterano de la temporada 1. Todos los jugadores podrán obtener recompensas increíbles y juntar piezas que después podrán cambiar en la tienda exclusiva del evento. Igual que ustedes, ando pegada al olcito consiguiendo piezas desde que empezó el evento. Así que vamos a repasar todo lo que podemos desbloquear en Trial 2019. Yo soy Epsilon y esto es Actualizando. Bueno, primero lo primero. Trial durará hasta el 2 de junio y durante este tiempo tendrás la oportunidad de completar misiones individuales y colectivas. Lo padre de las misiones colectivas es que no importa en qué momento elijas una facción y te unas a la competencia. Siempre podrás ayudar a tu casa a alcanzar la victoria. Y esto es porque semana a semana las recompensas aumentan significativamente, así que siempre podrás remontar. Ahora, si completas todas las misiones individuales, te podrás llevar un orbe, 300 piezas del evento, 1,500 de esencia azul y las 3 recompensas asociadas a tu casa, un icono, un remate y una animación de inicio de partida. Si decides empezar con todo y darle una turbo boosteada a tus trials, puedes adquirir el pase del evento que te abona de manera instantánea, 200 piezas adicionales, 4 orbes del evento, un icono exclusivo, acceso a las misiones diarias, el pase que te dan 18 piezas cada una y además la posibilidad de conseguir piezas adicionales ilimitadas por cada partida que juegues. Tengas o no tengas el pase, cada vez que juegues irán acumulando piezas en tu colección como si fuera una alcancía virtual, que podrás redimir al comprar el pase del evento en cualquier momento hasta el 2 de junio. Te conviene obtener el pase lo más temprano posible, ya que si completas todas las metas del pase, vas a poder obtener 25 puntos de prestigio. Además, tendrás más días para completar las misiones diarias y eso significa más piezas para tu guardadito. Después podrás canjear todas tus piezas en las tiendas exclusivas del evento que revisaremos más adelante. Para contagiarnos de toda la emoción del competitivo, llegan los paquetes de botín del MSI. Cada orbe del MSI contiene un fragmento de aspecto aleatorio, el chance de contener un aspecto permanente de esports e incrementa la posibilidad de aparición de gemas y aspectos míticos. Los paquetes de botín del MSI disponibles son 1 orbe de MSI más 16 piezas de Trials por 250 RP 10 orbes de MSI más 1 orbe de regalo más 160 piezas de Trials por 2,500 RP 25 orbes de MSI más 5 orbes de regalo más 400 piezas de Trials por 6,250 RP ¡Ojo! Los paquetes de botín del MSI estarán disponibles hasta la tarde del 15 de mayo y seguro dirán ¡Oye, Pepsilon! ¿Por qué hasta el 15 de mayo si el evento dura hasta el 5 de junio? ¡Ah, pues iré, men! La respuesta la tiene Tormenta. Justo porque el 15 de mayo lanzamos los paquetes de botín de Academia de Combate. Un orbe de Academia de Combate contiene un fragmento de aspecto aleatorio aumenta la probabilidad de aparición de gemas y aspectos míticos y además tienes la probabilidad de obtener una bolsa de sorpresas de Academia de Combate. La bolsa contiene un aspecto de 975 RP o menos y un aspecto permanente de 1,350 RP o más. Los paquetes de botín de Academia de Combate que estarán disponibles son Un orbe de Academia de Combate más 16 piezas del evento por 250 RP 10 orbes de Academia de Combate más un orbe de regalo más 160 piezas del evento por 2,500 RP y 25 orbes de Academia de Combate más una bolsa de sorpresas de Academia de Combate más 400 piezas del evento por 6,250 RP Ahora vamos a ver todo lo que se puede canjear por las piezas del evento. La primera tienda a la que tenemos acceso estará disponible hasta el 18 de junio Y esto es muy importante, invocadores por primera vez desde que se lanzaron los puntos de prestigio podrán conseguirlos jugando. Así es, tienen un mes para hacer suyo ese aspecto edición prestigiosa que veían tan lejano solamente por echar las plays. Si traen alguno en la mira y no pueden esperar vale la pena que ahorren sus piezas para este paquetaxo de 100 puntos de prestigio más un icono por 2,200 piezas. También encontrarán cromas doradas en los aspectos conquistadores y retadores paquetes de bordes, gestos y accesorios. La tienda de Academia de Combate estará abierta del 15 de mayo al 18 de junio y por supuesto que el artículo más codiciado es esa Lux Academia de Combate edición prestigiosa. Claro, también tenemos los cromas elegantes, los gestos, los bordes, el sentinel exclusivo y otros accesorios. Pero yo en la que tengo los ojos puestos es en esa Lux que aunque ni la uso, la verdad es que no voy a parar de jugar hasta que la agregue a mi colección. Para llegar a la tienda del evento, dale click al icono de botín. Después dale click a las piezas que hayas acumulado y del lado derecho verás la tienda de Trials. Recuerda que tienes hasta el 18 de junio para canjear todas tus piezas así que si ya tienes algo en la mira, que no se te vaya a escapar. Invocadores, esperamos que les haya quedado súper claro todos los artículos exclusivos que están disponibles durante Trials 2019 y cómo conseguirlos. Para todos los detalles de las misiones, artículos del evento y fechas consulten las ligas de la descripción del video. Disfruten muchísimo de Trials del MSI y apoyen con toda su facción. Este es un evento global en el que todos los jugadores de League of Legends van a poder experimentar la emoción de competir. Manténganse al pendiente de nuestras redes sociales ya que organizaremos sesiones de preguntas y respuestas a través de Discord para que nos compartan todas sus dudas del evento. Yo soy Raya Tormenta Y yo soy Epsilon y esto fue Actualizando. Gracias. 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 Gracias.